Bienvenidos a Venecia amigos Muy buenos días a ver empecemos descubrir que lo que haces es tu propósito de vida ese viene a ser el primer tip y es fundamental que a lo que te estás dedicando sea la pasión por lo cual quieres ejercer un negocio uno puede no puede empezar algo si es que no le gusta si es que no te apasiona y si es que solamente piensas en recibir dinero a través de ello porque entendamos algo que el dinero viene a ser la consecuencia lógica de algo que haces apasionadamente así que si de por sí si de por sí te gusta el turismo y sabes que ese es tu propósito de vida estás en el camino correcto pero si crees que solamente vas a viajar por el mundo y que de una u otra forma te va a generar ingresos de una forma muy rápida estás equivocado fundamental claro que parte del turismo es viajar si te dedicas a algo que tenga relacionado esté relacionado a ello porque pueden turismo puedes dedicarte a lo que vienen a ser establecimientos de hospedaje no hotelería cruceros cerquía de turismo entre otros espacios wow qué maravilla miren esto estamos en venecia amigos importante podemos entender que la carrera de turismo que estamos eligiendo es nuestro propósito de vida es para lo cual hemos nacido es a lo cual vamos a dedicar las 24 horas del día donde vamos a esforzarnos al máximo para poder explotar todo nuestro potencial y que dentro de ello podamos emprender un negocio y lograr alcanzar el éxito cuando encuentres esa pasión de por sí por por el turismo sea a cualquiera la rama a la cual te dediques pero que tenga relacionado al turismo créeme que estás en el camino correcto y ya has avanzado algo ese es el primer tip y es esencial es fundamental creer el segundo tip viene a ser a crear un plan de acción un plan de acción un plan de acción es súper importante una vez que ya hayas definido tu propósito de vida es decir una vez que ya hayas definido para que has nacido para que has venido a este mundo que por si esto viene a ser muy importante porque es ahí donde debes escribir las estrategias para poder iniciar tu plan de negocio todas tus ideas no dejes que la idea por más mínima que creas que sea no lo es todas tus ideas son importantes dale un valor a estas ideas es decir ponlas en acción escríbelas y poco a poco planteate una estrategia para poder continuar con ellos esto es sumamente importante y este es el segundo tip para que puedas iniciar un negocio en el turismo porque a veces tenemos ideas que pensamos que no se pueden realizar pero no estamos equivocados esas ideas se pueden realizar por supuesto que se pueden poner en marcha aún así necesitas un pequeño capital se pueden poner en marcha créelo se puede bueno acabamos de llegar acá a la estación colona tengo que recorrer un poco la isla murano de por sí gracias gracias el tercer tip para que puedas iniciar tu negocio de turismo es que aprendas acerca de normas legales eso es importante las normas legales son fundamental en cualquier tipo de negocio si tú desconoces de este principio que vienen a ser cómo formar tu empresa desde el aspecto legal no puedes iniciar un negocio uno no puede iniciar un negocio en la clandestinidad o en la ilegalidad es importante recordar esto porque muchos no prestan atención a esto e inician el negocio sin importar las leyes que puedan que puedan tener al iniciar este negocio tengo que decirte algo a ver en relación al turismo uno tiene que entender no te digo que te aprendas todo o que tengas que estudiar un curso de derecho pero las normas básicas son fundamentales para iniciar tu negocio es esencial esencial y vital que aprendas acerca de normas legales desde la y esto puedes ir aprendiendo y lo poniendo en práctica poco a poco es decir yo cuando empecé mi agencia de viajes bueno la agencia de viajes que tengo hoy en día no sabía sobre normas legales pero la inicié investigándola poco a poco qué es una sociedad anónima una sociedad anónima cerrada cuál es la una empresa de responsabilidad limitada de acuerdo al tipo de empresa tienes que empezar a a ver un poco sobre ello cuáles son las normas que que te permiten crear este una agencia cómo trabajar en Lima a través de las normas legales visitar una notaría hablar con un abogado eso es relevante muy importante ya que eso te va a permitir a poder eh planear un estándar y el cual no y también poder conocer acerca de estas normas para que puedas estar bien ante la ley eso es fundamental fundamental no no hay que poner trabas para ello es decir tienes que hacerlo y bueno les comento algo ya que estamos ahí ya que estamos hablando del tercer día también estoy en una embarcación aquí en Venecia yendo hacia eh la isla de Murano si así sería y bueno este viene a ser el tercer tip el hecho de poder estudiar turismo es hermoso créanlo créanlo pero hay que cumplir ciertos principios y ciertas normas para poder crear un negocio de calidad porque yo estoy seguro que ustedes quieren alcanzar el éxito totalmente y para poder hacerlo hay que entender las leyes desde el aspecto natural espiritual y también político porque es importante para para el desarrollo profesional y para el desarrollo personal ténganlo muy en cuenta este viene a ser el tercer tip para crear un negocio turístico algo muy importante a ver este viene a ser el cuarto tip para que puedas iniciar un negocio turístico recuerda esto comenzar y no esperar el hecho de que se te ocurra una idea brillante ya debes ponerla en marcha después de los tres pasos que te acabo de decir de los tres tips para iniciar tu negocio turístico te recomiendo que no, no esperes no esperes tienes la idea ponla en marcha realízala para ello tenemos un poco de miedo por decirlo así porque estamos de repente es la primera vez que vamos a iniciar un negocio turístico entonces como que no de una u otra forma no pensamos que podemos fracasar pensamos vienen muchas ideas a nuestra mente y creemos eso pero no es así ponla en marcha no esperes comienza empieza porque vas a ir aprendiendo y créeme sé decidido porque el mundo te traerá respuestas a tu vida créelo el universo es tan pero tan amplio que al tú dar un inicio vas a empezar a traer respuestas a traer progreso a seguir de por sí y eso es importante por cierto nos encontramos en Burano ahora y dentro de ello no esperes comienza ya inicia ya con lo que tengas y hay negocios de turismo que se puede iniciar sin capital no lo necesitas así que dale inicia a ver importante y ese es el número 5 ¿verdad? ese es el tip número 5 para poder crear en realidad un negocio turístico perseverancia y actitud una vez que inicies ya no hay nada que te detenga absolutamente nada tú has nacido para ese negocio para poder servir a través del turismo y dentro de ello tienes que continuar con mucha perseverancia te caes mil veces te levantas diez mil dentro de ello no existe palabra para poder este declinar tienes que continuar continuar perseverar y perseverar porque esa también es una de las bases para lograr el éxito en un negocio turístico y tu actitud es importante siempre muestra una actitud positiva ante todo ríete sonríe dentro de ello menciónate autosugestiones positivas para que puedas crear una actitud firme en ti y dentro de ello puedas continuar continuar con tu negocio y ante cualquier circunstancia y ante cualquier detalle que pueda suceder no va a haber nada que te va a detener tu actitud y la perseverancia para conseguir tus sueños es importante y esto te va a ayudar a poder continuar seguir adelante y lograr el éxito en el negocio turístico cree es así y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Buongiorno. Gracias. Buongiorno. Gracias. Buongiorno. Buongiorno. Que eso va a armar un juego de palabras, ¿no? Para que puedan llamar la atención y todo ello. Poner títulos llamativos, que tengan gancho, ¿no? Que tengan jale. Y eso va a ayudar a que lleguen a ti un público objetivo, a los cuales les va a gustar todo esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las plataformas donde puedes vender fotografías, porque hay varias, es Pinterest. Es ahí donde puedes poner tus fotografías y dentro de día venderlas. Claro que no esperes vender una foto y que te den al toque el pago, porque eso se da tras la acumulación de ventas. Entonces, ahora créelo, muchas veces desconfiamos, pero es cierto. La acumulación para poder viajar por el mundo. Puedes convertirte en travel blogger y iniciar con videos desde tu ciudad. No hay necesidad de que viajes fuera para poder dar recomendaciones y todo ello. Si no, empieza tú, empieza, pero inicia ya. Visita un lago, visita algún zoológico, visita algún atractivo importante de tu país y dale recomendaciones. Y vas a ver que eso poco a poco te va a incentivar a seguir y a seguir saliendo y a seguir compartiendo. Y eso te va a ayudar a poder generar de una u otra forma una oportunidad más. Y va a ayudarte a poder ampliar las posibilidades. Así que inicia, travel blogger es una muy buena opción también. ¡Vamos! Bueno, después tenemos afuera un monumento que nos saca de contexto, pero que nos va a servir a imaginar esta cosa. ¡Vamos a punto! Como les seguía comentando de por sí, uno de los grandes tips para poder lograr un negocio en turismo es que tengas una pasión y una vocación por la misma, la cual te va a permitir de una u otra forma... ¿Dónde están haciendo? Ajá, me ha pasado. La cual te va a permitir de una u otra forma poder generar un mercado. Es decir, poder buscar tu público objetivo, poder concentrarte y enfocarte en cuáles son las necesidades que tú vas a cubrir. Eso es fundamental porque si tú no cubres necesidades de armar y comenzar un negocio solamente pensando en lo que tú crees que está bien, no es así. Uno tiene que empezar un negocio o comienza de por sí un negocio centrándose en cuáles son las necesidades que va a cumplir a tu público o al público que va a seleccionar. Las edades, los gustos, los desgustos, cuál va a ser tu valor agregado... Una profesión puede ser cualquier carrera o actividad, cualquier carrera de por sí que puedas estudiar... Y el cual te lleva a tener un grado, un grado técnico o un grado universitario que se certifica a través de un diploma. Este puede ser el nombre de la nación o el nombre de la institución para la cual has laburado. Ahí, después de ahí ya eres un profesional. Perfecto. Pero tiene que haber un complemento a esa profesión. Es decir, tu vocación. Hay un dicho que reza, no trabajes con profesionales, trabaja con apasionados a su vocación. ¿Qué quiere decir? Que la gran mayoría de personas sigue una profesión por el hecho de que sus padres, amigos, o se han dejado llevar por los comentarios en el cual mencionan que el estudiar o el seguir una determinada carrera te lleva a qué? Te lleva a ganar más ingresos, te genera más dinero. Pero no siempre es así. No tenemos que ir por ese lado. Porque, o algunos te dicen, ¿no? Mira, si haces esto es más fácil o en poco tiempo puedes lograr esto o empiezas. Tienes que hacer lo que te gusta, lo que te apasiona. Eso, y ese viene a ser tu propósito de vida. Para el cual estás dispuesto a lograr absolutamente todo y arriesgar absolutamente todo para poder alcanzar el éxito. Entonces, está muy hermoso esta apuesta de sangre. Entonces, tu profesión tiene que ir a la par de tu vocación, pero tiene que ser tu pasión. No puedes estudiar cualquier profesión. Ahora, si se basa en lo que viene a ser el aspecto económico, ya que es para poder alcanzar más de todo ello, hay muchas formas de poder generar ingresos a través de lo que te gusta. Dentro de esta, tienes que entender algo. Que el dinero es la consecuencia lógica de hacer lo que más te apasiona. Sí, fundamental. No bien, no, tú no tienes que concentrarte en el resultado. Concéntrate en el propósito. ¿Para qué estás haciendo eso? ¿Para qué estás siguiendo una profesión? ¿Para qué? ¿Esta es tu vocación de verdad? ¿Quieres darle y dedicar cada minuto de tu vida a esa carrera, a esa profesión, a eso, a lo que te quieres dedicar? ¿Estás dispuesto a hacer eso? ¿Estás dispuesto a trabajar, si es posible, sin dormir toda una noche, las 24 horas del día, de levantarte a las 5 de la mañana para que ese negocio, para que ese proyecto que tienes en la vida sea la realidad? ¿Estás dispuesto a hacerlo? Si la respuesta es sí, esa es tu vocación. Esa es tu pasión. Y para eso has venido a este mundo, de por sí. Pero si la respuesta es no, bueno, estás eligiendo una profesión tan solo porque te han dicho, wow, necesitas tener un cartón en esa sociedad, se necesita tener un diploma o estudios. Tienes que estudiar, obviamente, pero tienes que hacer algo que te apasiona, algo que te guste. De lo contrario, estarías mintiéndote a ti mismo y eso no está bien. Esto viene a ser todo lo que puedo decirles ahora. Espero que les haya gustado todas las recomendaciones y parte de los tips que les he dado a través de estos consejos y a través de estos temas. Espero no haberlos aburrido tampoco. Lo que les puedo recomendar es que viajen, viajen, salgan, prueben, intenten, coman cosas diferentes, salgan de esa rutina, busquen hacer cosas nuevas y absolutamente van a obtener nuevos resultados. Porque si te mantienes según la rutina de siempre, vas a continuar siempre con los mismos resultados. Si no está bien, sal de esa burbuja, pero sal ya. Prueba cosas diferentes, grita si quieres gritar, canta si quieres cantar, rita si quieres reír. Habla delante de mucha gente si quieres hacerlo. De verdad, es la mejor forma de manifestarte y es la mejor forma de poder perder ese miedo para poder lograr y cumplir algún objetivo. Te dejo el canal de mi canal de YouTube aquí en la parte inferior. Suscríbete si el video te gustó. Déjame tu opinión y tu comentario para poder conocernos un poco más. Mi nombre es Jordan Mendieta. De igual forma te dejo también la página web de mi empresa ahí para que puedas chequearla y verla de por sí. En algún momento espero que nos podamos conocer a todos ustedes de verdad. Ernesto es una excelente persona. Estoy seguro que también los ha iluminado con mucho conocimiento. Algo muy importante que decirles. No se vayan con respuestas. Váyanse con más preguntas. Mientras más preguntas tengan, más van a poder aprender, más van a poder lograr y más van a poder obtener. No creas que puedas obtener respuestas a través de una conferencia. Todo lo contrario. Sal con más interrogantes. Te ayuda de verdad a descubrir mucho más. Bueno, conmigo será esta otra oportunidad y les enseño una palabra en quechua. Yusparasunqui. Que significa gracias. Yusparasunqui. Chau, chau. Nos vemos en otro momento. Chau. Si tienes alguna sugerencia o opinión no dudes en escribirme en la caja de comentarios. Así podré saber un poco más de ustedes. Suscríbete a mi canal y así nuestro equipo crecerá mucho más. Yusparasunqui. Chau, chau.